Mi nombre es Rocío Muñoz, soy egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 3 de febrero y la Academia Nacional de Ingeniería me premió por mi desempeño académico otorgándome el premio Isidoro Madrid, que es a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería de las universidades argentinas. De la Universidad Nacional de 3 de febrero me llevo muy buenas enseñanzas, no sólo me formé académicamente a través de técnicas y herramientas que estoy aplicando en mi formación profesional, sino también que transitar los pasillos me formó como persona porque adquirí valores, herramientas, también aprendí a trabajar en equipo, con lo cual me llevo muy linda experiencia. Para que el alumno pueda cumplir con su trayecto de acuerdo al plan de estudio, eso hace que la universidad cada cuatrimestre vaya planificando muy bien las materias para que ellos puedan seguir avanzando. Entonces es fundamental ese acompañamiento por parte de la institución. Estudié Ingeniería Ambiental como para poder aportar mi granito de arena y porque creo en el desarrollo sostenible como una disciplina para lograr las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, generando un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Porque ella siempre es como que decía que quería dejar una huella en el mundo y eso la puso muy feliz una vez de empezar en la Utrev. Yo ahí noté un momento bisagra en ella. Muy contento, orgulloso del logro de Rocío porque ella es una luchadora. Quiero alentar a todas las mujeres que quieran estudiar las carreras de ingeniería porque si bien en el pasado eran visto como carreras destinadas a los hombres, hoy en día tenemos más importancia y la verdad que tuve muchas compañeras en la carrera de Ingeniería Ambiental y me alegra poder ver a más colegas mujeres. Casi supera la cantidad de mujeres que estudian Ingeniería Ambiental a la cantidad de hombres que estudian Ingeniería Ambiental. Las notamos que se integran muy bien y que se desarrollan muy bien su perfil profesional al igual que los varones. Este año la Universidad Nacional de 3 de febrero cumplió 25 años. Quiero felicitar a la universidad por tanto esfuerzo que les está metiendo a las carreras y estoy muy orgullosa de haber recibido este premio justo este año.